A casi una semana de conocida la información en la Ceremi de Salud Subrogante de la Región de los Lagos, Marcela Cárdenas confirmó que el proceso de sumario administrativo para establecer responsabilidades en torno a la inoculación con vacunas vencidas Pfizer en la isla de Chiloé está en curso. La idea, explicó la autoridad, es establecer posibles responsabilidades administrativas en el hecho para que así una situación de este tipo no se vuelva a repetir. Hay un sumario administrativo que es lo que es interno, que ya está determinado el fiscal y se están empezando a llevar a cabo las primeras acciones, no es un proceso rápido porque evidentemente hay que hacer varias cosas de entre medio, no solo hacer la investigación administrativa para establecer la responsabilidad, sino también las auditorías internas para poder subsanar, o sea, ya las medidas están tomadas, pero para poder ver cómo evitar que en cualquier circunstancia algo como eso vuelva a ocurrir. Al margen de ello, el Centro de Trazabilidad Regional ha podido contactar a más del 80% de las personas que recibieron la fórmula Pfizer vencida, estableciendo comunicación directa en caso de algún requerimiento médico, como también ya se les ha informado de la nueva fecha que tendrán para vacunarse. Nuestro personal, tanto de Trazabilidad como de control de aislamiento domiciliario, se puso a disposición del equipo del Programa Nacional de Inmunización para hacer las llamadas, igual tuvimos el apoyo evidentemente de atención primaria, que también nos colaboró en la provincia de Chiloé para hacer los llamados, que en el fondo entendemos que generaba como cierta complicación en el sentido de la reacción que pudiéramos tener de las personas. La verdad que fue muy favorable, la gente entendió, se les explicó, yo creo que las personas, en la medida que se les clarifique la situación, entienden y tuvimos una muy buena acogida de las personas, se les explicó cuando debían colocarse la próxima dosis y creemos que al día de ayer llevamos un 82% de las personas ya contactadas. El sumario administrativo está en pleno desarrollo, todo con la idea de establecer posibles responsabilidades al interior del Ministerio de Salud en la región de Los Lagos por el haber utilizado estas vacunas, cuya fórmula llevaba 34 días de descongelada.